Muchachos, me nació una idea muy interesante, quise hacer un partido de FIFA 20, pero no lo quise hacer solo, quise traer a un invitado muy especial a este canal, desde el exterior, directamente desde México, para que juguemos este partido y nos divertamos un poco. La persona que les voy a mostrar a continuación se llama Luis, viene desde Monterrey, entonces Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal bandita? Ya estamos aquí, vamos a hacer la colaboración, espero que se entretengan, lo importante es generar contenido para que ustedes se entretengan. Así es, la idea es que él va a representar la bandera mexicana en FIFA 20, y yo naturalmente voy a representar la bandera colombiana en este partido que nos vamos a jugar por el ego. Bueno, pero también vamos a echar un poco de risas, ¿o no Luis? Sí, 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 ahí echar el cotorreo, que es lo importante, también no estresarnos y disfrutar en la colaboración. Oye Luis, te abro la invitación para que promociones tu canal, nos cuentes qué haces allí, qué contenido tienes, puedes invitar a la gente a que se pase por tu canal. Vale, sí, gracias. Mi canal se llama Phoenix Gamer, que es mi canal, es crear contenido tanto de FIFA como de Pokémon, que es uno de los mis contenidos que más me gustan, son de los títulos que más me gustan, y tanto hago en los modos carreras en FIFA, como también tutoriales de Pokémon. Ya en la descripción del video dejaré tanto de tu canal, y espero igual por allá me dejes la descripción de tu video, mi canal, para que nos estén visitando. Entonces, todos cordialmente invitados al canal de Phoenix, y bueno, vamos a pasar a un asexismo interesante, que es, que quiero que Phoenix nos hable un poquito del fútbol colombiano. Phoenix, te voy a preguntar por tres jugadores colombianos, tus tres mejores jugadores colombianos. Vamos, y yo te diré los tres jugadores mexicanos míos, vamos a decirlo uno a uno, ¿ok? Tú dices un colombiano y un mexicano, empieza tú. Perfecto, mira, ya ahí tengo uno, y es Falcao, la verdad es que es un tigre, y desde que lo seguí en lo que es Mónaco, es un jugador extraordinario, la verdad. Muy bien, mi jugador mexicano es el Chucky Lozano, el primer jugador mexicano que escojo es Irving Lozano, porque me parece que es el futuro de la selección mexicana con total seguridad. Lo recuerdo mucho por el gol que le metió a Alemania, bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, en el Mundial de Rusia 2018. Entonces, mi primer jugador es Irving Lozano, que además la está rompiendo en Europa. Sí, sí, coincido contigo. Bueno, vamos a empezar el partido, y a lo largo del video, para no extender mucho esto, vamos diciendo a nuestros próximos jugadores, ¿le parece, Luis? Está perfecto. Ok. Vamos a darle, vamos a enviar la invitación. Y ya estamos en el partido, bandita. Ya, ya de este lado, vamos a ver la lucha por selecciones. La lucha por el orgullo. Por el orgullo, sí, sí, sí. Por representar nuestra nación en el FIFA. Sí, sí. Vamos, colombianos, espero representarlos bien. Ok. ¿Cómo se siente Fénix para el partido? ¿Confiado? ¿O cómo? Nervioso, ya hasta se me resbala el control de lo nervioso. Ok. Listo. Nos fuimos, banda. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser... Es un partido para mí. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos, de alguna manera, tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Ok. ¡Voto, volante! ¡Voto, volante! ¡Voto, volante! ¡Voto, volante! ¡Voto, volante! ¡Voto, volante! Empezamos muy, muy bien. ¿Qué pasó ahí, Fénix? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó ahí? No, no son los nervios, pero ahorita nos reponemos. Vale. Oye, Fénix, a propósito, ¿cómo está la cuarentena allá en México? Acá, este... No se ha respetado por parte de la gente la protección que debe de traer cada persona en cuanto a cubrebocas, la distancia necesaria para que no te puedas contagiar. Ok. Pero, pues, esperemos que todo esto se reactive ya en junio, a mediados de junio. ¿Piensa que se va a reactivar tan rápido en realidad? Pues aquí tienen que hacerlo por la economía. La verdad es que ha habido mucho, mucha falta de trabajo de este lado. Sí, acá en Colombia está igual. La verdad, muchas veces no se respeta las normas que han impuesto. Y ve uno a mucha gente en las calles. Sí, yo creo que la mayoría de la gente piensa que, pues, que es como si fuera una gripa o algo así. Lo será para nosotros, pero para los mayores de pronto no. Uy, uy, uy. La faltita ahí. Sí, de Raúl Jiménez. Bueno, aprovechemos. Fenix, dígame el segundo jugador colombiano que usted más admira o que más le gusta. Es James, James Rodríguez. Por el tema de que pudo llegar al Madrid, estuvo entre las mejores estrellas. Cae su rendimiento y se recupera en el Bayern Munich, ¿verdad? Ahí estuvo en su mejor, su mejor juego que se le ha visto, la verdad. Y era todo un traboco en ese equipo, así que sería mi segundo jugador. Ok, me parece. Y estoy de acuerdo en las cosas que dice, aunque yo diría que el mejor momento de James fue su primera o segunda temporada en el Madrid, aunque en el Bayern Munich no lo hizo mal. Exacto. Te diré, mi segundo jugador mexicano, para mí es Héctor Herrera. Me parece que es un jugador guerrero, que además también llegó a un gran equipo en Madrid, como es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que encaja a la perfección con el fútbol del Cholo, porque es un jugador guerrero de ida y vuelta. Entonces me parece que es un experimentado en la selección mexicana y por eso lo pongo en el segundo puesto de mi top de jugadores mexicanos. Parece perfecto. Sí, sí, sí. El hermoso H.H. Vamos, cuadrado. Sí, sí, sí. Por poco ahí va a ríos la nota. Sí, casi. Aprovechando, ¿desde cuándo te metiste a generar contenido en YouTube? Es una buena pregunta porque a mí desde siempre me han gustado hacer videos, pero conscientemente desde el 2019 quise hacerlo como un proyecto para el cual sacarle réditos económicos y lo logré. Quise monetizar el canal, entonces diría que desde... Gol, gol, déjame. Gol, gol. Sí. No, hombre. Muy bueno. La verdad es que ahí se durmió ocho. Vamos a ver la repetición que se nos está durmiendo el portero. El memo. Sí. Véalo, véalo como se agamina. Mira nada más, pásale, pásale. Qué golazo. Es un gol de arquero. Sí, ¿eh? ¿Y usted cuándo empezó a hacer videos para YouTube? Desde el 2014, pero fue muy esporádico mis videos. La verdad es que yo... Yo inicié sacando contenido de Pokémon en cuanto a tutoriales. Por ejemplo, el Pokeradar. No había mucho contenido y no tenía las herramientas y la economía suficiente como para tener una buena calidad de grabación. ¿Cuándo lo retomé? Lo retomé en el 2017 subiendo contenido de FIFA. Recuperación del balón. FIFA. Y ya con buena cámara, Pokémon también. Y pues constantemente, a partir del 2017 para acá, he procurado estar constante. Un video cada dos semanas, si se puede. Vale, interesante. Para que se pasen por el canal de Fénix. Para que le demos una mano en su crecimiento. Sí, sí, sí. Fénix, tengo una pregunta. ¿Qué piensa usted de Juan Carlos Osorio? Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo. No se le dio la oportunidad suficiente para el acomodo de los jugadores. Yo creo que aquí, al llegar a la selección mexicana, se exige mucha presión. Y se exige que a la primera que estés aquí, es ganar. No importa si es bajo la selección, si es mediana. El chiste es ganar. Y lo que aquí yo he visto mucho es vender el... Vender el comercial. Me refiero a que Osorio era muy serio. No era de tantas cámaras, espectáculo y show. Y eso yo creo que fue lo que le repercuteó bastante aquí en la selección mexicana. Que sí tenía la idea de empezar a rotar. En ver cómo acomodar a los jugadores. Y no por nada se le hizo ese gol a la selección de Alemania. Que ahora sí que se puede presumir que no cualquiera. Puede presumir algo como una hazaña como es. Yo pienso que se le sepultó muy rápido a Juan Carlos Osorio. Se le maltrató mucho por parte de la prensa. La hinchada mexicana creo que fue impaciente. Claro, hubo un detonante que fue el partido contra Chile, ¿no? El 7-1. El 7-1, sí. Que fue vergonzoso, la verdad. Pero, si no estoy mal, el mejor partido en la historia de la selección mexicana fue el contra Alemania, ¿o no? Sí. Ahí está. En un mundial. En un mundial, de hecho, sí. Entonces, sí, me parece que fueron un poco injustos con el míster acá en Colombia. Divide opiniones también. Vamos, James. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. No, hombre, mató, mató el equipo ahí, con ese 3-0. Fénix, dígame el tercer jugador colombiano que usted más admira. Porque soy aficionado de Monterrey, tenemos que hablar de Dorlan Pabón. Dorlan Pabón, en el aspecto de... Que ha tenido una muy buena experiencia en Europa, me parece que estaba en Valencia. Todo el mundo apuntaba a las cámaras a que ya iba a su retiro, que ya no iba a aguantar. Y pum, papá, regresa aquí a Monterrey. Regresa en el aspecto de... Con más euforia, con más rendimiento. Y pues, gracias a eso tenemos otra... Otro respiro para el equipo. Ha aguantado bastante sus carreras. A pesar de aquí los medios, como lo han presionado, de que últimamente no ha rendido. Se pone la camiseta. A pesar de que igual y no serían sus días o sus partidos buenos. Se pone la camiseta y lo da el todo por el todo. Adorlan lo quiere mucho en México, eh. Sí. Sí, sí, está muy bien apapachado. Y no sé si sea tan equilibrado como fue aquí el Chupete Suazo. Me refiero a nivel extranjero en el equipo. Que también a Chupete... Él era chileno. En muy buena estima. Él era de Chile, el Chupete Suazo. Sí. El chileno. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se volcaron a fondo, pero no llegaron. Raúl Jiménez. Ok. Vale, Ospina. Muy bien. ¿Qué piensa de la situación actual de James Rodríguez en el Real Madrid? Deberían de darle la oportunidad. Ve ahí las noticias que lo quieren vender al Atlético. Yo creo... Uy, penal. Yo creo que... ¿Qué debería de hacer James? Bueno, no sé. Digo, no soy profesional a nivel fútbol, pero... Si ya no pudo encajar en el Madrid. En el Real Madrid debería de buscarse otros... Quizás otros aires y ya no encapsularse de... De estar ahí. Digo, al final de cuentas, los mayores reflectores van para el... En el Real Madrid, pero... Si pudo hacerlo en el Bayern. Seguramente va a poder hacerlo en el Atlético. O ya es en Inglaterra. Así es que lo mandan a llamar. Estamos de acuerdo. Y quitarse esa espina. Digo, ya su segundo por final se le dio. Lo que quiera y mande. Al igual y también el director. Si Dan no lo tiene en sus planes. Que no se encapsule. Porque de ahí puede ser que... Que ya no tenga el mismo rendimiento. Estar en banca. Y qué mejor que se vaya el Atlético de Madrid. Tenga más minutos y pueda tener ese rendimiento que se dio fuera de Madrid. Pero, ¿sabes? Yo pienso que es una pelea casada con Zinedine Zidane. Porque James Rodríguez no es un mal jugador. Exacto. Desde que Zidane tomó las riendas en el equipo. Nunca lo ha querido. Siempre ha sido banca. Pero me parece que es más cuestión de técnico que... Que de calidad de jugador. Es buena esa pelota. Había peligro y lo que se apoya jamás. Y aprovechando igual la pregunta. ¿Qué opinas del... Pues del Javier. El Chicharito. En su movida de irse a Estados Unidos. Pues no sé. Y a lo mejor era algo ya lógico. Chicharito. Estará en la última etapa de su carrera. ¿No? ¿Cuántos años tiene él? No. No sabría decirte. Pero si yo... Me parece que pasó por los mejores equipos del mundo. Real Madrid, Manchester United. Así que me parece que... Que como futbolista ya realizó lo que tenía que realizar. Y si él necesita un respiro económico. Ir a probar la liga de la MLS. Pues... No sé. Me parece acertada la decisión. ¿Ustedes en México sienten que él puede dar más en Europa? Pudo haberlo dado más. Cuando estaba en Alemania. Se veía otra vez ese Chicharito que salió del... Del Manchester. Donde tenía esa garra. Aunque... Aunque... Ya ves que siempre le daban los pases. Y se acomodaba. Y... Veía la forma de... Tan rara de poder meter el gol. Sí, sí. Como que... Revivió en el... En Alemania. Pero o sea... La MLS no es que esté tan mal tampoco. No. No, no, no. Yo creo que... En los últimos años se ha mejorado bastante. Con las estrellas que han... Que han mandado a llamar. Sí. Por acá voy a hacer algún cambio. Para darle oportunidad a varios jugadores. Y aprovechando también. ¿Qué opinión tienes vos de la liga colombiana? Sí, en general. Si no sabe, pues... No sabe. Pero... ¿Qué pensamiento tiene usted de la liga colombiana? ¿Cuáles son los mejores equipos de Colombia? En su opinión, pues... Mira, no soy... No he visto mucho la liga. Pero... A raíz de que... México ha volteado a ver a los colombianos. Yo creo que puedo decir que el... El... Su forma de velocidad que tiene. Ahí tenemos a Jimmy Chará. Y que estuvo en Los Dorados en un tiempo. Y corría. Parecía que nadie lo alcanzaba. Te hablamos de un... ¿Es un Monterrey también, no? ¿Van de ver? Estuvo en Monterrey. Jimmy Chará. Junto con Alex Mejía. Estuvo en Monterrey. Y después se fue a Los Dorados, me parece. Y recuperó el rendimiento. Y ya regresó al Monterrey. Estaba como de préstamo. Igual... Como igual está de préstamo. Es este... Cardona. No sé si todavía ya tenga ahí... La carta independiente para Cardona. No sé. Pero... Por ejemplo, Jimmy Chará en Colombia fue un figurón. El Atlético Nacional la rompió en Junior de Barranquilla. Entonces... ¿Cuál Cardona? A Cardona lo queremos mucho en Colombia y... Y nos dio rabia que no haya podido ir al Mundial. Sí, sí, sí. De Cardona tiene un traya. Eso tiene un... Unos pies... Cañones en cuanto al disparo. Me encantaba como cobraba aquí los tiros libres en Monterrey. Ok, termina el partido. Le gano a Penix. 3 por 1. Un buen partido, la verdad. Un muy buen partido. Un Penix en el partido. Incómodo. No, no, no. No, nada más que... No fue nuestro día. Igual, como él ya sabe los pretextos de los jugadores. Sí, bueno, es que el cabrón dio mucho en esta ocasión. Ok. Penix. Como me faltó a mí un jugador. Le voy a decir cuál es mi tercer jugador... mexicano que más admiro o que más me gusta, que más me llama la atención en el momento. Y la verdad, tengo varios. Pero yo anoté unos acá y es Raúl Jiménez, el delantero de Wolverhampton, si no estoy mal. Que tiene a lo mejor 22, 23 años. Creo que la selección mexicana está armando una selección muy fuerte a futuro y en presente también porque vemos que Edson Álvarez, un central que salió de, no sé si de la América para el Ajax. Un central grandote. ¿No? Ah, es este... Ah, sí, si lo tengo, es este... Espérame. El Edson Álvarez. Edson Álvarez. Como te decía, me parece que México está armando una gran selección a futuro y bueno, esperamos que les vaya bien en todo lo que venga. No sé si tengo alguna... Ah, bueno, Rafa Márquez. Rafa Márquez que fue también histórico en el Barcelona, después Guardiola por allá en 2008, 2009, no sé, no sé muy bien. Bueno, no sé si quieras decir alguna cosa para finalizar, Fénix. Pues, este... Antes que nada, un agradecimiento a ti por haber visto el canal aquí, por hacerme la propuesta igual y en algún futuro volver a hacer igual otro video, ya sea de esto o ya sea de videojuegos, una entrevista o plática, ya veremos. Y muchas gracias por la oportunidad y espero que también crezcas. Ya veo que tienes 7 mil suscriptores ya y ya falta poco para llegar a esos 100 mil y que tengas la... ¿Cómo se dice? El pin, el reconocimiento. Bueno, muchas gracias, Fénix, por los deseos. Dale, deseo lo mismo. Qué buenas palabras que lo motivan a uno a seguir trabajando. Y claro, la puerta sigue abierta para otra colaboración. Quizás mi canal no es mucho de videojuegos, como te lo había comentado, pero me surgió esta idea loca de invitar extranjeros al canal. Por ahí va a venir un chileno y que anima un argentino, un colombiano. Entonces empezamos estos capítulos con Fénix. Y nada, agradeciendo al hermano el tiempo en este video. Igual, gracias a ti por todo y igual también a tu audiencia por verme y porque también se pasen al canal. Listo, entonces invitados todos al canal de Fénix y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!